vamos a sacar las gomas de aquí porque está boteando yo para para aguantar unos días le eché silicona pero con la presión y la temperatura la silicona se dio entonces opté por cambiar el o-ring ese que está acá en otro foro encontré que el o-ring era un o-ring de medida exterior 23 milímetros interior 20 milímetros y calibre 3 ya fui a una tienda de gomas y lo compré ok y ahora estoy cambiando este este ring lo que hice fue desmontar para tener visual la cosa que está debajo del manubrio ya es fácil tiene snap fit ya tiene clip que van acá desmonté la cubierta que está acá abajo desmonté esta cubierta de acá con un par de sacando un par de tornillos allen ok y ahora saqué este estos snap fit de aquí ya y palanqué un poco con con este destornillador para poder sacarlo aquí atrás también hay un snap fit ya ese lo levantas con la mano con mucha fuerza ya aquí hay un tornillo y acá atrás también hay otro tornillo que me costó sacarlo por acá atrás arriba también es allen ya me costó sacarlo porque tengo hay poco espacio aquí hay poco espacio aquí para colocar un destornillador ok entonces este arreglo es muy común es los peyo 206 este es un 307 sc ya entonces voy a tratar de de sacarlo no soy mecánico soy una persona común y corriente que está tratando de ahorrarse unos pesos entonces yo tengo puesto esto para recibir el líquido refrigerante y no mojar todo el interior y vamos a ver si funciona ya entonces estoy palanqueando ya está leyendo el líquido voy a tratar de sacarlo la primera vez que lo hago así que voy a tratar de sacar todo lo que pueda ya que se está llenando bueno sigo la segunda parte del video después lo voy a cortar porque creo que necesito otra mano y también me estoy cansando bueno esta es la segunda parte en este tutorial muy bien he sacado un poco de líquido refrigerante por ahí flotando un pedazo de silicona ya como les digo la silicona no aguanta no aguanta mucho ya aquí se ven los 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 las gomitas que están planas ya usualmente deberían ser curvas saqué una gran cantidad de esa cantidad de líquido refrigerante que seguramente es lo que está en las mangueras no puedo tardar de desmontarlo haciendo palanca no me lo quiero echar así que no tengo mucha opción esto debe salir como un milímetro o sea un centímetro la próxima no si puedo ya ahí salió bueno casi casi ya ya lo logramos acá hay una tuerca que va acá arriba en los tubitos ya les hago una recomendación usen estos guantes de goma quirúrgico para que no no se ensucien porque el líquido refrigerante es algo pegajoso es incómodo trabajar con él ya entonces esto voy a salir hacia acá ya y creo que lo he logrado necesito las dos manos así que voy a parar el video la idea es sacar esto de aquí ya y para tener acceso a los tubos aunque virtualmente no necesitaría sacarlo yo lo voy a revisar ya ya he sacado ese radiador de calefacción ya y acá tenemos los o-rings que quiero cambiar ya vamos a ver como están ya estos o-rings se está filtrando todo ya vamos a verificar se me cayó uno líquido refrigerante vamos a sacarlo ok estos son los o-rings ok yo mantuve esto acá para no mojar todo todo ya entonces aquí tenemos los o-rings y los vamos a comparar con los que compré ok una diferencia esto ya está está en planos bueno este aquí nosotros vemos las los o-rings las gomitas que saqué y estas son las gomitas NBR que compré ya un video anterior había dicho que eran medida exterior 23 y me equivoqué lo acabo de medir con el con el pie de metro ok la medida exterior es 26 ya una medida exterior 26 milímetros ok medida exterior 26 milímetros una medida exterior 20 ya aquí en la vieja en la que ya está usada la medida interior aumentó a 21 5 ok casi casi 22 milímetros entonces esta está ok ya vamos a eliminar estas y bueno este es el radiador las gomitas son de acá ok ahí ustedes pueden ver la diferencia de esa y esta es una goma vieja a ver si el video me permite voy a jugar sola ya esa es la nueva esa es la vieja para que vean la diferencia entre una y la otra bueno entonces esperemos que todo siga bien ahora vamos a instalar eso y la goma nueva ok es una voy a repetir nuevamente ya que me había equivocado es una goma diámetro exterior de 26 milímetros interior de 20 y el calibre de 3 yo voy a secar aquí no va a tener ningún problema con un papel ok y voy a montar las gomas a ver si eso bien ajustada y las gomas de arriba con eso tendríamos el cambio terminado y ahora lo único que hay que hacer es montar todo al revés ya y esperemos que funcione muy bien esta tabla mostrar el montaje la última parte del montaje listo a ver si puedo hacerlo con la mano aquí arriba está tupando así que vamos a alimentar un poco un poco la extra no , ya 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 sí ya 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 esta es la parte esta es la parte que necesita el movimiento mágico voy a separar un poco y ahí voy a hacer entonces a ver esto se ha metido con 3 y esto quedó bien bueno ahí podríamos decir que estamos ok estos son los clips ahí están los snap fit bien colocados ya está puesto esto ok vamos a colocar la tuerca y vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar a instalar me gusta Prenda tigre que es el banco mío por testa. Está super vedado, espero que esto funcione. Ahora este es el alien que va acá arriba. Vamos a buscar dónde va. Bueno, el tornillo va a la embata, como ven. Parece que lo estoy colocando mal. Necesito mi trabajo así que hasta aquí no me llega el video. Pero acuérdense que va un tornillo acá arriba y después cuando monten la tapa va esa tapa ahí y ese tornillo. La última parte, después de leer en otros foros, ya super importante es purgar el aire del sistema. Ya, tiene dos sistemas, dos partes para purgar. La primera está acá atrás. Ya, es este de aquí. Que uno tiene que girarlo. Es como la tapa esa de las ruedas de la válvula de la rueda de aire. Ya, ahí salió. Salió ya el líquido refrigerante. Ok. Ok. Y... La voy a secar. Ya, para apretar bien. Y la otra de purgar es esta que está acá. Bueno, si se dieron cuenta, saqué todo el sistema del filtro de aire que estaba acá. Ya. Es el método de esta parte. Yo creo que ustedes ya deberían saber. Y si no, se saca el sistema que está acá. Que es... Esta pieza. Esta pieza que ven aquí. Se saca hacia arriba solamente. Así. Tiene... Tiene un clip aquí que deberían poder... Eh... Levantarlo. Ya. Y con eso sacan la pieza. Luego... Esta... Este... Este tubito. Que lo sacan girándolo. Y luego está el filtro. Ya. Que lo sacan... Sacando ese... Destornillando ese... Tornillo... Ese... Tornillo perno. Perno en realidad. Ya. Luego... Sacan el sistema que está acá. Ese que está acá. Haciendo click. En esto. Si no pueden hacer click. Lo empujan un poco. Hacia allá. Y ahí es... Apretan. Y ahí lo retiran. Y... El último. El último. Que es... Este perno que está acá. Ya. Que va puesto aquí. Y con eso lo retiran. Y con eso tenemos para desmontar todo el sistema... Eh... Del filtro de aire. Bueno. Como vemos. Está... El sistema de purga de acá atrás. Y está el sistema de purga... De acá adelante. Que... No lo he... Usado. Todavía no lo he usado. Se me cayó el teléfono. Ya. Vamos a ver entonces. Este se supone que es el sistema de purga del motor. Está apretado. Vamos acá. Un anicate. Vamos con un anicate. Ya. Y vamos a caer aquí. Para que salga el líquido. O el aire. En realidad. Ya con esto. Sería lo último. Ok. Se ve que no ha pasado nada. Prendí el motor. Para ver si. Con eso circula. Y sacamos el aire. Del sistema. Vamos a quitar la tapa de acá. Para sacar la presión. De acá. De acá. De acá. De acá. De acá. Para que salga el aire. Para que salga el aire. Ok. Deje. La cagada. El buen chileno. La cagada. Ya po amigos. Entonces. Es todo por ahora Ahora tengo que rellenar allá Y quedamos ok Bueno, este ha sido el primer tutorial Ya no creo que tenga que hacer nada más Más que montar las otras cosas Así que nos vemos Y muchas gracias por la ayuda de ustedes Porque gracias a eso Pude hacer el tutorial y el arreglo Adiós